Hola, muy buenas, soy Víctor López y estoy aquí grabando este vídeo ya que me he unido a un reto musical que ha creado el youtuber Jaime Altozano, el cual os recomiendo y nada, el reto consistía en coger la melodía de Lino de España y cambiarle toda la base para que cada uno hiciera su propia versión yo he hecho una versión un tanto rockera, he usado el modo Lidio, que es un modo griego antiguo y por eso va a sonar un poco épico, ¿vale? nada, espero que os guste y que lo disfrutéis, un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!